¡Suscríbete al canal! Por otro lado, los inversores piensen que el mercado tiene que subir. Pero por otro lado, tenemos sobrecompra, tenemos también el coronavirus que sigue ahí y sobre todo lo más importante es la sobrecompra que acumula el mercado. A nivel general, tendencia alcista, eso es evidente, pero parece que ya, si nos fijamos en los índices americanos, parece que le está costando ya un poquito más subir en las últimas sesiones. Quizás, por eso comentamos. Yo creo que es probable que de aquí a los vencimientos de derivados, que son la semana que viene, el viernes que viene, pues el mercado se mueva de forma lateral y luego ya a partir de ahí ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero yo te digo que, bueno, pues así está la situación. Los grandes quizás sí les esté costando un poquito más en el caso de Estados Unidos, pero desde luego al Russell 2000 les lleva como un tiro, como un cohete. Sí, sí, sí. Está claro que todo el mundo lo que está descontando es efectivamente que va a haber crecimiento económico y que, por lo tanto, pues las compañías cíclicas, entre ellas las pequeñas compañías, pues que se van a beneficiar de ello. Pero bueno, ayer vimos ciertas caídas y hoy estamos viendo también que puede haber, bueno, pues cerrar en negativo. Pero aún así, claramente, es un mercado muy alcista y yo creo que si hubiese correcciones, pues sería un mercado efectivamente en el que pescar, ¿no?, si nos dan posibilidades. Sergio Ávila se ha centrado, cómo no, en el mercado americano. Aquí en Europa podríamos decir que seguimos o sigue el Eurostox en el rango lateral y, bueno, y el IBEX 35 que no da pie con bola. Pepe Bainat, Bolsas y Futuros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues nada bien aquí viendo las cosas. ¿Y al IBEX qué? Porque este... Bueno, madre mía, tampoco. A ver, el IBEX ha aguantado muy bien la zona del soporte, el 7.650 se lo aguantó muy bien, ha tenido un primer tirón fuerte y ahora pues esto parece una corrección lógica de ese tirón para coger un poco de fuerza y por qué no superar máximos anuales. Yo soy optimista, ¿qué quieres que te diga? Máximos anuales que los ha hecho, ¿dónde? 8.300, 8.400, dices de 2021. Marcó, sí, marcó ahí. Joder, es que si no superamos los máximos anuales, Pepe, apaga y vámonos, de verdad, hombre, esperamos todos, por lo menos eso, ¿no? No le vamos a pedir que lidere el ranking, ¿no?, en 2021 del índice que más ha subido en el mundo mundial, pero, hombre, cerrar por encima del máximo anual. Bueno, pues tenemos mucho que recuperar, ¿eh? Ya, ya, sí, sí, sí. Todavía, yo pienso que el IBEX puede recuperar mucho, o sea, puede ser, para mí la subida que hubo en noviembre, que superamos a todos los mercados, debería en algún momento tener un poco de continuidad, ¿eh? No sé ni cuándo ni cómo, pero cabe la posibilidad. Yo no tiraría la toalla tan rápido. Venga, vamos a empezar con algunas notas. Vamos a empezar un poquito con Mercado Doméstico Nacional y luego, poco a poco, vamos entrando ya de lleno en, pues eso, en lo que a todo el mundo le está interesando en estos momentos. Tira, Vivi. Viviani. Viviani. Ah, vale, que se te ha quedado colgado. Bueno, pues no pasa nada. Vengo por aquí, por ejemplo, Sergio, para ti, buenas tardes. Dice, estoy queriendo entrar en Repsol. ¿Cómo lo ven? Repsol. Bueno, pues vamos a rápidamente echar un vistazo. Bien, Repsol, tuvimos una, dejó un soporte muy interesante en la zona de los 7,31. Estamos viendo como el petróleo, pues, está habiendo beneficiado de la situación actual, ¿no? El hecho de que se piense que va a haber una mayor demanda y que, por otro lado, va a haber recortes de producción, pues, está beneficiando a los precios del crudo. Esto debería ser positivo también para las petroleras, incluido Resol. Con lo cual, bueno, pues, se mejoró mucho con la superación de la media el día 10 de noviembre, que superó la media a largo plazo, después de la noticia de las vacunas que lanzó todo el mercado hacia arriba. Y desde ahí, bueno, pues, le está costando un poquito en los últimos días terminar de arrancar, ¿no? Pero, bueno, yo creo que lo más probable sería la continuación de la tendencia, siempre y cuando, pues, no pierda el entorno de los 7 euros. Mientras no pierda el 7 euros, que está bastante lejos, estamos en 8,81, lo más normal sería que continuemos con esa tendencia alcista. Es cierto que tiene una resistencia muy cercana a los 9,13, que son los máximos que nos dejó el 8 de junio. Y, además, ahí nos dejó una vuelta en el día, pues, bastante importante, bastante clara. Eso sí que muestra una resistencia a tener en cuenta, vigilar muy bien. Y luego tendríamos la zona de los 9,43, 9,50. Eso sería lo que habría que vigilar. A partir de ahí, lo más probable es que continuemos con la subida. Yo creo que también, igual que, pues, que hemos comentado anteriormente, que el mercado, al fin y al cabo, España tiene que mejorar también. Lo que pasa es que vamos más lentos que el resto, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues, a ver si finalmente, después de que veamos una corrección, a ver si llega, el mercado ya empieza a valorar que, efectivamente, ya es momento de entrar con fuerza y, sobre todo, que entrar en las píclicas. Cuando eso ocurra, probablemente, el mercado español, pues, se pueda haber beneficiado en su conjunto, sobre todo el IBEX 35. Así que yo, en este caso, pues, para mí sería un mantener el sol, mientras no pierda los 7,33. Para entrar tampoco, quizás, hay valores más fuertes en los que posicionarse. Pero, bueno, si se está dentro, mantener. Ahora te pido, Sergio, también un repasito por el sector de utilities. Hay varias preguntas. Preguntan por Iberdrola y por Endesa. Yo creo que también podemos hacer un comentario. Endesa, Iberdrola, Arce Eléctrica, Nagas, Naturias y un poco en líneas generales. Antes, vamos con una nota. Estas van para ti. Pepe, venga. Hola, buenas tardes. Soy Cristian de Palma. Tengo BioSearch y Berkeley Energía. Y quería consultarles, las tengo ambas con ganancias, si me pueden decir alguna opinión sobre estas dos acciones y algún soporte de ganancias próximo. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Pepe, a ver. Vale, pues, bueno, pues, la verdad es que de las dos que nos ha comentado, la que está subiendo hoy fuerte es Berkeley. Ha tenido ahí un movimiento interesante. Y, bueno, te comento cómo están exactamente. Las tenemos... A ver, ya tengo aquí. Ya, tengo en pantalla. Bueno, pues, Berkeley ya ha tenido subida con volumen. La verdad es que llevaba un tiempo consolidando, pero no lo está haciendo nada mal. Tiene bastante buen aspecto. Está por encima de su media 200. Este tipo de acciones, pues, son las que pueden tener una revalorización muy fuerte, pero también son acciones, pues, bastante arriesgadas, ¿no? Porque, bueno, dependen de pocas cosas, ¿no? De la mina que tiene y de poco más. Pero la verdad es que técnicamente ha hecho... Ha marcado una especie de triángulo que acaba de romper al alfa. Y, bueno, parece que el objetivo más cercano, o sea, el de llegar a su zona de máximos que hizo en el 2020, en la zona de 0,656. Y no pinta nada mal. Por debajo tiene un stop muy claro, en la zona de 0,369. O sea, yo de 0,365 no lo dejaría bajar. Pondría un stop por ahí. Y, bueno, con esta, la verdad es que no pinta. El caso de BioSert no está pintando mal tampoco. La verdad es que está bien. Los últimos días también está comportándose bastante bien. Ha mantenido su media de 200. Le ha tocado muchas veces. Y ahora parece que, por fin, pues, quiere hacer algo. Se ha mostrado un poco pesada últimamente, pero no pinta mal. Pinta que lo puede continuar haciendo bien. El stop yo lo pondría en la zona de 1,275. Y si no pierde esos niveles, valora mantener. Y vamos a ver qué pasa, porque estas un poco más pequeñas pueden tomar un poco el relevo y hacer cosas interesantes. Sector de utilities, Sergio. Gente, evidentemente, muy preocupada. Vale, empezamos por Iberdrola, ¿no? Es la primera que me has comentado. Bueno, el problema que están teniendo las utilities ahora es que estamos viendo subidas de los tipos de interés en los bonos. Están cayendo los bonos, están subiendo los tipos de interés. Normalmente esto suele beneficiar a la banca y suele perjudicar a las utilities, que están bastante endeudadas. Con lo cual, bueno, pues en este caso ahora tenemos ese tipo de corrección. Para mí no sería demasiado preocupante, ¿no? En el caso de Iberdrola tenemos los 9,94 como soporte. Creo que ahora mismo, bueno, pues está atacando la zona de la media. Yo si la tuviese en cartera creo que la mantendría perfectamente mientras no pierda esos 9,94. Ahora bien, para entrar, pues yo me esperaría que superase la zona de los 11 euros, 11,18, que ya nos empezaría a marcar una sucesión de mínimos y máximos crecientes rompiendo la fase correctiva en la que se encuentra ahora, ¿no? Podemos canalizar el precio desde el día 8 de enero y ahora mismo pues tenemos dentro de un canal bajista de corto plazo, que pues es una fase correctiva. Con lo cual, a mí me parece interesante verlo en el largo plazo. Yo creo que además que tiene activado un objetivo hasta los 13,50, con lo cual, bueno, pues las correcciones creo que son interesantes para subirse en el medio-largo plazo. La otra que me ha contado será Endesa, ¿verdad? Endesa, sí. Echamos un vistazo a todas. Aquí en Endesa lo veo peor. El aspecto técnico se ha visto un poquito perjudicado recientemente. Vimos cómo rompió, dejó una especie de doble techo en el entorno de los 24,10 más o menos. Ha dejado aquí, perdió el mínimo entre máximos, que se situó a los 21,52 y esto nos puede anticipar que puede haber un riesgo adicional de caídas. Con lo cual, el objetivo teórico de caída por ruptura del doble techo podría estar hacia el entorno de los 18,78. Con lo cual aquí bastante más cuidado, que en el caso de Iberdola, que me gusta más. Tenemos, por decir algunas más dentro del sector, vamos a comentar eléctricas. ¿Quieres que vayamos a las renovables o directamente...? No, 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 espérate, que me estoy dejando las renovables. Pero Red Eléctrica sí que tengo por aquí una entrada, un WhatsApp. Red Eléctrica es Susana, dice que perdiendo dinero ya con Red Eléctrica. Vale, pues sí, Red Eléctrica tiene la misma situación, justamente, que la que acabamos de comentar. Tiene un soporte muy importante, los 14,77. Aquí será importante que no pierda ese nivel, porque si pierde ese nivel, pasaría lo mismo. Activaría una figura de doble techo, que además suelen tener, suelen ser bastante probables que se puedan cumplir. Y eso nos llevaría a un objetivo de corto plazo, medio plazo, de caída adicional teórico, hacia el entorno de los 12,50, que podría caer adicionalmente. Con lo cual, estaríamos hablando de casi de los mínimos del mes de marzo. Preocupante. Perdió la media, además, el día 18 de enero. Eso ya nos debería haber activado las alertas. Además, también perdió, justamente, el 14, bueno, el 14 de enero luego recuperó, pero el día 20 de enero perdió un rango lateral también por la parte inferior, perdiendo la media, y eso, pues es un aviso de que pueden venir curvas. Yo creo que aquí hay que tener bastante precaución, porque puede ser que las curvas sigan viniendo. Digo que ahora tocamos renovables, porque, claro, empiezan también a llegar todos estos días, todas estas semanas. Estamos hablando mucho de Solaria, pero también empiezan a entrar otros WhatsApps. Esto se anima, lo digo, porque empieza a entrar también gente, por ejemplo, Tilray, ¿no? Gente que se ha subido últimamente y hoy, pues, evidentemente, está sufriendo un poquito Tesla. Pero antes más, Mercado Español, Pepe, Diego, que creo que es Diego el bajista, sí. En la apertura dice, me he puesto corto de bajista en Telefónica, 3.74, deme stop para esta semanita, que parece que dice que tiene un buen récord. Bueno, pues, a ver, yo, precisamente, en Telefónica, pues, a día de hoy no estaría corto. Yo pienso que Telefónica ha hecho, está luchando por superar su media 200, es decir, la zona de 3.73 que superó con ese gap que hizo el día de la noticia, fue una señal bastante positiva y, a partir de ahí, pues, tuvo un recorte que cayó hasta la zona de los 3.54 aproximadamente. Y, para mí, mientras no pierda los 3.54, lo veo mucho más positivo que negativo. Caso de que perdiera los 3.54, yo sí que podría hacer que me pusiera corto, aunque no suelo hacerlo en un mercado autista, pero sería, tendría un argumento, ¿no? Claro. Ahora mismo tiene toda la pinta de que desde 3.54 ha tenido un primer impulso, ahora tiene una corrección de ese impulso, y desde ahí, pues, que continúe subiendo. Yo, ahora mismo, le pondría un stop en 3.79. Si supera 3.79, le saldrían los cortos. Ayer tuvimos una consulta precisamente muy interesante. Un oyente decía, elijan ustedes un índice, ¿dónde se pondrían cortos? Venga, os la voy a trasladar también a vosotros estos días, además que vemos y escuchamos por todos lados que entre la sobrecompra, todo esto, que viene un gran susto. Pero, si tú te tuvieses que poner cortos, Sergio, ¿dónde abrirías un corto? ¿En un índice, por ejemplo? Es que ahora mismo no, es imposible ponerse cortos. Tenemos a todos los índices cerca de máximos. Ni siquiera en el Nasdaq. ¿Qué más débil está? Ni siquiera en ese. Hombre, ni de lejos, ¿cómo voy a poner cortos en un activo tan fuerte? Ni aunque haya corrección, las correcciones, vamos a ver, hay que tener en cuenta aquí una cosa importante, y es que en el momento en el que viene una corrección dentro de una tendencia alcista, pues sí, puede ser que haya una corrección amplia, pero puede ocurrir también lo que pasó hace dos semanas, que tuvimos una corrección de nada, muy corta, un 5%, rápidamente, se dio la vuelta al día siguiente, y en una tendencia alcista eso puede pasar con muchísima claridad. Y además ahora, teniendo a toda la gente que está esperando comprar, o sea, que todo el mundo está esperando a que haya correcciones para entrar, con lo cual, muchísimo cuidado. ¿Se podría hacer intradía en cortos? Sí, claro. Los días que veamos que el mercado viene negativo, venimos siempre a apertura, que hay negativo, que hay noticias negativas, uno se puede poner corto, pero cerrando en el día. Pero nunca en la vida me pondría corto en un mercado alcista como el que tenemos, y más allá de un día, porque nos podemos quedar enganchados claramente, y la probabilidad, lo que es el ratio rentabilidad-riesgo, no tiene sentido. Bueno, lo he intentado. Seguimos consultorio de bolsa hoy con Pepe Bainato, a los así futuros, con Sergio Ávila de IG. Sergio, el Russell 2000. Algo raro, algo extraño, nada que deba preocuparnos. Tenemos desde luego el movimiento hoy y en el intradía muy bien, y ahora mismo es que la curvita hacia abajo es también clara. Bueno, efectivamente es lo que comentábamos antes, que parece que entra algo de presión, pero tampoco demasiado preocupante en el momento. Es cierto que la sobrecompra es importante. Hoy estaríamos saliendo de cerrar así de niveles de RSI por debajo de 70, lo cual nos está indicando que puede venir alguna corrección en el corto plazo, hay que tenerlo en cuenta, pero, aun así, la tendencia es claramente positiva. Es decir, ¿puede haber una mini-corrección? Bueno, pues tenemos soporte en el entorno primero, en los 2.196, que fueron los máximos anteriores que nos dejó el 25 de enero. Ahí podría haber cierto soporte. Y luego tenemos soporte en los 2.038. Evidentemente, si uno está dentro y quiere materializar beneficios, pues sería un buen punto de cerrar posiciones y ganar, y esperar a ver si hay correcciones para entrar a un mejor punto. Yo creo que probablemente pueda venir una corrección. No es descartable, y de hecho creo que sería muy sana. Venga, la siguiente mapan también para ti, Sergio. Hola, muy buenas. Quería hacer una consulta al analista. Tengo comprado Tesla a 8.70. Sí, es verdad que las compré un poco mal, un poco tarde. Entonces, ahora imito, estoy perdiendo un poco, pero tengo dudas si quedarme con ellas y aguantar o deshacerme de ellas. Pues quería que me informara soportes y resistencias sobre Tesla y a qué le parece, si aguantar o deshacerse de ellas. 8.70. Y otra es con 2S. El tíker es Atos. A Atos la compré a 4 con 41. Igual, quería preguntarle soporte y resistencia y qué le parece este valor, si aguantar o también deshacerse de ella. Muchas gracias. Un saludo. Muchísimas gracias, caballero. Venga, voy empezando. Reparto ya algunos cromos. Tesla, Sergio, para ti. Luego hablamos de Atos también un poquito. Y una vez que acabemos de Tesla, Pepe, si puedes empezar a mirar ya NVIDIA y Tilray. También que hay muchas de Tilray, por ejemplo. Dice un oyente, ¿cómo ven NVIDIA? Con 12% de beneficios stops. Y luego dice, entré en Tilray a 25. Y estoy asumiendo toda la bajada de hoy. Vendo, espero que me recomiendan. Venga, vamos con Tesla. Sergio. Bueno, en el caso de Tesla, ¿qué es lo que está pasando? Pues que efectivamente el punto de entrada era ya muy negativo. En Tesla se puede haber entrado en el entorno de los 540, que fue cuando rompió los máximos anteriores. Que ahí sí que nos ha activado un segundo impulso con objetivo 778, que ha cumplido ya. Ahora ese sería soporte, 778. Y bueno, pues mientras no pierda ese nivel yo lo aguantaría. También hay que tener en cuenta cuál es el horizonte temporal en el que quiere trabajar y cuál es la capacidad que podemos tener de asumir una caída. Si queremos ir a largo plazo, pues podría ser que Tesla pudiera corregir incluso hacia la zona de los 554. Y eso no implicaría un cambio de tendencia en el largo plazo. Podría seguir estando al cista en el largo plazo incluso si cayese hacia esa zona. Ahora bien, si va en el corto plazo y no quiere asumir un drawdown de ese tipo, pues evidentemente el stop estaría en los 778. De perder ese nivel lo más probable es que viésemos una caída como mínimo hacia los 656. Cierta corrección después de toda la subida que ha acumulado. Pero mientras no pierda los 778 tampoco sería para preocuparse. Porque de momento está ahí consolidando un tango y por lo tanto el soporte sigue aguantando. Envidia, Tildrey. Pepe. Bueno, pues Envidia la verdad es que lo está haciendo muy bien. Hoy rompe máximos históricos, lo cual siempre es una señal de mantener, una señal de subida libre, es una de las señales de más fortaleza que hay en la bolsa y una señal claramente alcista. Tenía los máximos en 589. Aquí ya lo hizo en septiembre, a principios de septiembre y luego en noviembre. Volvió a tocar ese mismo punto. Y cuando más veces toca una resistencia, cuando es superada, pues más importante es la superación. Yo ahora mismo, por si acaso, y es un fallo alcista, le pondría un stock en la zona de 568. Pero de momento creo que es un mantener clarísimo. Y luego, bueno, el caso de Tildrey, pues es un caso de estudio total de lo que pasa cuando viene la especulación rabiosa en un valor. Que bueno, la gente se piensa que un valor puede subir a esta velocidad y seguir subiendo durante mucho tiempo, pero no es así. Y cuando eso ocurre, pues siempre viene una corrección acorde a la subida. Y además es que precisamente... Desde el inicio de la subida, ¿cuánto tenía que corregir? Y ha corregido ya el 50% de la subida en una sola sesión. Es decir, que siempre tiene al final esas correcciones y cuando más sube, más fuerte es la corrección. Ahora mismo, la verdad es que entre la zona de 37 y la zona de 30 seguramente se pare de bajar, tenga un nuevo impulso alcista, pero a partir de ahí ya veremos. La verdad es que yo si volviera a tener un impulso a la zona de 48 o 50, yo creo que con los beneficios que tiene mucha gente no la dejaría correr mucho más. Me saldría y bueno, estaría tranquilo. A ver Pepe, ahora te pregunto por Snapchat y por ASML. También hay varios oyentes que preguntan por esta compañía europea. En el caso de ASML, dice uno de ellos, salía a 4,464 y he vuelto a entrar a 3,90. Bueno, Snapchat, ASML, pero antes, venga, más notas. Buenas tardes, soy Luis y quería preguntar sobre el valor francés Alstom. Bueno, estoy comprados en 4,755. Gracias. Alstom, los trencitos. Pues vamos a ello. Vamos allá. La tengo ya en pantalla. Bueno, pues en el corto plazo está cotizando por debajo de la media, lo cual es una buena noticia. De hecho, ha dejado una especie de divergencia bajista en la zona de los 49,05. Eso nos puede dar cierta corrección adicional. El soporte que tenía entre los máximos que nos había dejado estaba en los 44,80. Con lo cual, a partir de aquí, bueno, pues no sería descartable que el precio pudiera, pues, corregir algo más. Debe decir, hacia la zona a la que se podría ir. Al menos los 40,30. Lo que no me gusta es que haya perdido la media. Valor por debajo de la media, yo, pues, no me gusta estar. Pero, bueno, pues, el siguiente soporte lo tendría en los 36,55. Y luego ya los mínimos del mes de marzo. Pero no me gusta el hecho de que haya perdido ese nivel. Mala pinta. Bibi, ¿tienes por ahí ya algún dato? Sí, lo podemos hacer. Ponme un poquito Sintonia Wall Street, anda, que así va a quedar todo mucho mejor. Santi, por favor. No lo digo porque tenemos salida hoy a bolsa en Estados Unidos. Una red social, ¿no? O PV de contactos. Sí, la red social de contactos. Bumble, que tenía su precio en la iPod en 43 dólares. Estilo, sí, está como Tinder. Tinder ya en su día cuando debutó, vaya subida lleva desde entonces. Entonces, pues, esta es competencia. Bumble ha debutado en el Nasdaq a 76 dólares. Es decir, pues, prácticamente un 80% está marcando sus primeros precios por encima del precio de salida, que eran los 43 dólares. De esta forma, pues, ha hecho Bill Billionaria casi a su joven fundadora. Tiene 31 años. Además, a Blackstone, que también ha hecho caja, que estaba con el 90% de las acciones. ¡Qué fiebre, qué fiebre, Sergio, Pepe! No sé, ¿de quién es culpa de esto? ¿De los bancos de inversión que no valoran de forma adecuada o ajustada el precio de las acciones? ¿O qué pasa? Esto no es tan poco habitual, un 80% de subida al primer día. Pues está el mercado muy loco, la verdad. Mucho dinero, ¿no? Hay mucho movimiento. Te puedes apalancar todo lo que quieras. ¿No, Sergio? Totalmente. Aquí ahora mismo ya estamos viendo que estamos en ciertos activos, pues, volviéndonos un poquito locos en cuanto a cuál es la valoración. Bueno, pues, también te digo que en este caso a mí no me gusta entrar en acciones que acaban de salir a bolsa. Prefiero que tenga un poco de recorrido y que se tranquilice la cosa antes de lanzarme. Normalmente suele ser que cuando salen, pues, si hay expectativas que se han ido creando de marketing anteriores, pues, que tengan un buen subidón en el día. Pero, bueno, hay cierto riesgo también importante en estas cosas. Así que, bueno, enhorabuena a aquellos que hayan entrado porque fíjate lo que se han llevado. Sí, señor. Es un poco la noticia en estos momentos. Nos quedaban Snapchat y ASML, ¿no? Pepe, por ahí. Sí, sí. Bueno, pues, dos valores muy alcistas, en máximos históricos ambos. De hecho, ASML hoy mismo ha marcado nuevo máximo histórico, máximos y mínimos crecientes. Y cuando esto ocurre en un valor, la clave está en que no pierda esa sucesión de máximos y mínimos crecientes. En este caso subió hasta 475, de ahí cayó a 428 y ahora está en 480 superando el máximo anterior. Pues, es fácil. El stop bajo del mínimo creciente en la zona de 427. Y mientras siga subiendo, pues, tranquilidad con él. En el caso de Snap, pues, bueno, pues, también está al máximo histórico. También ha superado un nivel muy importante en la zona de 57. Ahora mismo está cotizando a 62,75. Y, además, una vela muy buena que marcó hace ahora cinco días, una vela blanca con un mínimo en 55,5. Justo por debajo de la resistencia que ahora es soporte. Por lo que tenemos el stop muy claro. En 55,40 yo le pondría el stop. Y es un valor que, bueno, conforme está de loca la bolsa americana y las valoraciones que están pasando y todo esto, pues, que puede hacer cualquier barbaridad. Yo lo que sí que recomiendo es que si un valor se vuelve loco y sube una barbaridad en dos o tres días, pues, que saliéndonos de ese valor, seguro que podemos entrar mucho más abajo en dos o tres días. Cualquiera que nos haya seguido en los últimos diez años sabe de quién vamos a hablar en estos momentos. Pues, del futuro primer ministro italiano, ex presidente del Banco Central Europeo, Super Mario Draghi, que está ya más cerca, ya está ahí, ahí, ahí. Estamos pendientes del resultado final. Ya lo tenemos. Hombre, a mí Vivi me acaba de decir, los de cinco estrellas han dado su voto a Draghi. Eso es lo que me acaba de pasar por WhatsApp. Por eso te hemos llamado, querido. Pues, ya está. El Movimiento Cinco Estrellas... Te contamos nosotros ante la noticia, madre. Esto es otra forma, ¿no?, de hacer radio y periodismo también. Muy dinámica, desde luego. Pues, nada, el Movimiento Cinco Estrellas había lanzado una consulta por internet a su militancia para ver si daban apoyo a Mario Draghi y así ha sido. Con lo cual, esperamos que ya el lunes, seguramente, las dos cámaras italianas, pues, voten a favor de Mario Draghi. Y después de Super Mario, nuestra Super... La pizarra. A ver, Sergio, ¿qué traes por aquí? Bueno, pues, mira, hoy te voy a traer tres, una de cada sitio. Empezamos por Estados Unidos. Estados Unidos, me gusta muchísimo lo que está haciendo hoy de Kraft Hein, compañía del sector de alimentación, que estaría rompiendo máximos a ver si termina de cerrar por encima de los 35,54. Nos estaría confirmando eso una superación del máximo anterior, que nos lo dejó el día 17 de agosto, y eso nos activaría un objetivo por segundo impulso alcista hacia el entorno de los 44,40, con lo cual podría tener bastante recorrido. Y, además, tiene bastante cercan soportes en el entorno de los 31,62, sería el soporte más importante. Esto en Estados Unidos. Luego, como sabes que llevo yo unos días buscando compañías en Asia, pues, te voy a decir una que es japonesa, esta vez, Daiwa House Industry, compañía del sector de real estate, de inmobiliaria, que, bueno, pues, rompió el día 20 de noviembre una directriz bajista muy importante que guiaba el precio desde el 22 de enero de 2018. Después de romper esa directriz, ha hecho una corrección hacia niveles interesantes, hacia la media y largo plazo, y ahora estaría volviendo a romper esa directriz. Con lo cual, pues, creo que es un valor a tener en cuenta a partir de aquí. Y otro un poquito más cíclico para irnos en Europa, pues, me gusta Adidas también en el corto plazo lo que está haciendo, que, pues, te digo exactamente el aspecto técnico rápido, que es que, bueno, tiene, está generando una especie de triángulo. La ruptura del triángulo sería de superar los 300. Tendríamos luego los 317. Yo creo que desde aquí lo más probable es que se vaya a los máximos, hacia los 317,40 como mínimo, y luego ya veremos si a partir de ahí continúa. Soporte los ha dejado en los 259,80. Así que estos 3 serían los valores para hoy. Perfecto, Pepe. Sergio ha puesto el listón muy alto, ¿eh? Bueno, pues yo lo voy a hacer más fácil. Yo me quedo con el mercado doméstico. Son dos valores que todo el mundo conoce, que lo pueden hacer muy bien. Uno de ellos es ACS, porque ha tenido una corrección, y justo en la corrección ha perdido un mínimo que tenía un soporte en 24,49 durante el día, pero lo ha recuperado haciendo una especie de martillo justo en su media de 200, que es una señal que a mí me encanta. Y a partir de ahí, no solamente eso, sino que eso lo hizo ayer, y hoy lo confirma con una vela blanca en contra del mercado. Con lo cual, la señal confirmada, el punto perfecto de compra ahora mismo en ACS. Y el segundo sería Inditec. Inditec es un valor que lleva ya bastante tiempo ahí para abajo, que no acababa de hacerlo bien, pero ahora en este último impulso ha superado la tendencia bajista que tenía. Justo en este último impulso ha recuperado su media de 200. Ahora lleva unos días corrigiendo un poquito. Hoy ya parece que dudaba en la caída, y ha cerrado un poquito más arriba que abajo, por lo cual pinta bastante bien. Entonces yo me quedo con estas dos del mercado doméstico. Perfecto. Ahí tengo cinco hoy para la pizarra. Pepe, Bainat, Bolsas y Futuros. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Sergio, Ávila y G. Hasta la próxima. Que tengas feliz semana. Hasta otra los dos. Muchísimas gracias. De todo corazón. Bueno. Sí. Dos. 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 ¡Suscríbete!